Y sí y no, porque en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente hace alusión al tema. Y estas investigaciones, este clip que es el clip 11, mi querida Ceci, creo que es importante que lo pongamos, porque habla de un presidente que está alzando la voz cuando debería de alzar la FEPADE, cuando debería de alzar el INE, cuando deberían de hacerlo las autoridades responsables. Entonces, en mañaneras pasadas el presidente insistía en que, ojo, el que no denuncia, hay letra muerta, la ley se convierte en letra muerta, si no hay denuncia, la ley se convierte en letra muerta, yo soy fiel creyente de eso, aunque las autoridades nos quedan mal, si nosotros no denunciamos y no las obligamos, no van a hacer absolutamente nada porque se escudan en él, pues es que a mí no me avisaron. Entonces, aquí creo que es importante lo que hace el presidente, que le puede costar mucho, claro, pero está desafiando a un Instituto Nacional Electoral que está jugándose a ser juez y parte. Se reúne Lorenzo Córdoba con Porfirio Muñoz Ledo, Muñoz Ledo se reúne con este hombre, le abre la puerta a Claudio X. González, a distintas organizaciones, para que sean ellos los que supervisen el PREP. Y algo me preocupa mucho en esto, porque no hubo una convocatoria, yo desconozco si hubo una convocatoria ciudadana para que ustedes, ciudadanos, nosotros, quienes fuéramos, pudiéramos acceder a esa obligación ciudadana que es supervisar el PREP. Yo no sé si existió, la he buscado y no la encuentro. No encuentro una convocatoria del Instituto Nacional Electoral para decir, hey, quienes quieran ser observadores, organizaciones, medios de comunicación, queremos hacer esto súper transparente, vamos a abrir una convocatoria para que 20 personas, no 20 personas estén en el Instituto Nacional Electoral viendo cómo funciona el PREP. Y vamos a poner un piso parejo. Yo no vi que lo hicieron, yo solamente vi que hubo dedazo. Selección de con quién, Tite Kucaramacara, Tite Refug, Claudio X. González, ven. Es lo que vi. Y eso me preocupa, porque entonces vamos a tener allá adentro gente que claramente tiene una intención de que no gane el Acuerdo de Transformación. No es gente objetiva. No es gente que tenga la claridad objetiva en su cabeza. No hay ni siquiera uno, vaya, para ponerle a piso parejo vamos a buscar de diferentes corrientes ideológicas y que cada uno de ellos tenga su dinámica, que se defiendan entre ellos, vamos a poner piso parejo. Ni siquiera. Eso es lo que preocupa. Entonces tenemos que recurrir al presidente Andrés Manuel López Obrador para que él sea quien defienda las elecciones, para que sea él el que los exhiba en la conferencia de prensa y que al final obliga a los medios de comunicación tradicionales a tener la nota, a manejarla, a informarle a la gente que todavía no tiene internet. De alguna manera la gente se tiene que se tiene que enterar. Y la única forma de hacerlo parece ser la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo que no debería ser así. Así que para que el INE sepa que esto se pone serio y más en estas tres semanas de campaña, las últimas tres semanas, las más complicadas, las más pesadas, se los digo por experiencia, las últimas tres semanas de campaña van a ser de verdad desgarradoras, van a ser intensas, van a ser tres semanas en donde el presidente no va a soltar, el INE no va a soltar, los partidos no van a soltar y los privados no van a soltar. Así que vamos a ver y escuchar este clip número 11, en donde el presidente López Obrador hace revelaciones muy fuertes, no solo de Samuel García y Adrián de la Garza, sino también de Cabeza de Vaca. Gracias, presidente. Buenos días. Justo hablando de estas denuncias, de las, bueno, estas investigaciones de la Fiscalía, preguntarle si usted se enteró por la unidad de inteligencia, se dice que presentó una denuncia a la unidad de inteligencia, ¿qué fue lo que encontró en contra del candidato de Movimiento Ciudadano también? ¿Por qué hay otra investigación en su contra? Pues sí, fue la unidad de inteligencia la que presentó la denuncia, pues es a partir de pruebas de información. ¿A usted le reportó algo, Santiago Nieto? Me reporta y la indicación que tiene es de que todo lo que pueda significar un delito lo tiene que enviar a la Fiscalía, todo. Ayer la Fiscalía habló también de una carta que envió la Embajada de Estados Unidos, el FBI, solicitando información sobre personajes que se presumen, lavan dinero. Incluye al gobernador de Tamaulipas. Sí, entre otros. Y la unidad de inteligencia financiera, pues envió la información a la Fiscalía, ¿o es la información que están pidiendo los de la Embajada de Estados Unidos? Y bueno, ahí dice el presidente López Obrador y menciona lo de Cabeza de Vaca. Y quiero irme justamente con eso, porque aquí hay algo importante que hay que mencionar. Y déjeme todo esto en un mismo clip, mi querido David, porque va en el tema. No solamente hablamos de temas electorales, también hablamos que el presidente López Obrador ha tenido que hacer la chamba a veces hasta de vocero de la Fiscalía General de la República. Yo no soy fiel creyente de eso, no me gusta y me encantaría tener una Fiscalía que todos los días informara de los casos que tiene, porque todos los días tienen casos. No es como que un día no trabajen. Vivimos en México, mis hermanos. No solamente hablamos de casos de corrupción, desvío de recursos, crimen organizado, desapariciones forzadas. Vaya, hay información que la Fiscalía puede dar y regalar y debería de hacerlo. Pero la Fiscalía, al menos a manos de Hertz Manero, se ha mantenido ciertamente reservada debido a que busca, y es lo que se ha dicho, Hertz Manero está buscando, que se resguarde el debido proceso, no vulnerarlo, no mucho menos. Ah, pero no se trate de filtrar en el reforma porque entonces ya valió, ¿verdad? Entonces, dicho eso, yo les dije en transmisiones pasadas que a Cabeza de Vaca el peor lugar al que se podía haber ido a esconder era Estados Unidos. No solamente porque, bueno, Estados Unidos tiene detenidos a dos grandes aliados, el señor García Luna y el Chapo Guzmán. Lo menciono de esta manera porque García Luna, según documentos de la Embajada de Estados Unidos, que le entregó el embajador de Estados Unidos a la DEA en 2012, 2014, no estoy mal, se tuvo registro de una reunión en 2012 con el Chapo Guzmán y García Luna, ambos en Brooklyn, presos, por cierto. Pero, aguas, que el día de ayer la Fiscalía General de la República informó que ya está compartiendo la información a Estados Unidos, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a donde se fue a albergar Cabeza de Vaca, ya está también investigándolo por un tema de dinero, lavado de dinero, recursos quizás con procedencia ilícita. Cabeza de Vaca reaccionó hasta hoy, desde donde desconocemos, porque tras enterarse de esta información, creo que Estados Unidos ya no representa un lugar seguro para el señor. Y mientras siguen retrasando su desafuero en el Congreso de Tamaulipas, que ya debieron de haberlo hecho, mientras la Suprema Corte siga sin resolver esta controversia de verdad constitucional, entonces Cabeza de Vaca tiene tiempo para irse a donde él quiera, a ver si no termina en Israel y tocó madera. Pero aquí tenemos el tuit de Cabeza de Vaca, en donde el señor responde, responde a estas investigaciones. Y dice en este tuit, Cabeza de Vaca, que lo tiene ahí el equipo, que en respuesta al comunicado de la Fiscalía General de la República, he solicitado a mi defensa, acuda a revisar la información aportada por The Justice Department. Soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella sin dilación alguna. Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia. Cabeza de Vaca no tiene muchos lados para donde irse. Pero no nos centremos solo en Cabeza de Vaca. Son los hermanos Cabeza de Vaca. Son los hermanos. Ismael, senador, tiene fuero. ¿Por qué no lo hemos desaforado? Pregúntome yo. Preguntas que uno se hace. Ese proceso ya también debería de estar en el Congreso, debería de estar en la Cámara de Diputados. Son ellos quienes tendrían que desaforar a Ismael García, Cabeza de Vaca, senador del Partido Acción Nacional, porque también está siendo investigado. Y aunque no se ha presentado ninguna orden de aprehensión en su contra, las investigaciones también son serias. También son de Estados Unidos. No nos centremos, ¿para qué limitarnos? El mundo es tan grande, tenemos para tirar para arriba. Ahí está Cabeza de Vaca y los hermanos Cabeza de Vaca. ¿Por qué no lo hemos desaforado? Preguntas que uno le hace al Congreso. Yo sé que ya no es tiempo, porque ya periodo extraordinario, lo aprobaron y son puntos particulares. Y le tocará ya al siguiente Congreso, al recién electo, a los diputados recién llegados, pues hacer este proceso. Creo que es lo que corresponde, es lo que debe. Pero, ¿no les brinca un poco? Yo insisto, a mí no me parece pertinente que sea el presidente Andrés Manuel López Obrador que tenga que estar ventilando la información de la Fiscalía General de la República o a quien tengamos que recurrir los medios que vamos a la mañanera para hacer denuncias que no le competen a él resolver porque él es el Poder Ejecutivo. Y entonces ahí se desprende la queja constante de la división de poderes, y entonces sí, y entonces no. Pero es que parece que no reaccionan. De verdad, parece que no reaccionan. Y voy con algunos de sus comentarios. Por acá me decían que saludara a Ros, que nos ve todos los días. Quiero encontrar ese comentario por acá porque nos dicen que nos ven todos los días y que les mandemos un gran, gran abrazo. Digo, ya lo perdí. Pero le mando un saludo a Ros, que nos ve y nos escucha. Entonces creo que es importante que les hagamos saber que estamos con ustedes. Dicen aquí que qué es lo que podemos hacer. Es una pregunta que me decían. Que urge información y urge qué es lo que podemos hacer. Simple, salgan a votar. Así de fácil, es bien práctico. Salgan a votar. Si ustedes atestiguan un delito electoral o son víctimas de un delito electoral, que les quieran comprar el voto, que un gobernador está haciendo tal o cual cosa, que esté violando la veda electoral, caso Jalisco, etcétera. Denúncienlo. No solamente en redes sociales. Y es lo que he dicho. No sirve de mucho que lo subamos a redes sociales. Subirlo a redes sociales, subir la denuncia a redes sociales es aventar la moneda al aire y esperar a que algún partido político o que alguien lo retome para que haga la denuncia en las instancias correspondientes cuando nosotros la podemos hacer. ¿Qué va a servir o no va a servir? No sé. Pero tenemos elementos porque cuando cada denuncia viene un folio y obligamos a la autoridad a que voltee a ver las denuncias. Están obligados a hacerlo. Si ellos insisten en que apliquen la ley a rajatabla, pues entonces apliquemos la ley a rajatabla. Suban el video a redes sociales, por supuesto, es muy importante. Y aparte, mándennoslo para que hagamos eco de esto. Y entonces, súbanlo la denuncia al Instituto Nacional Electoral. Hay un portal de denuncias. A la FEPADE, mejor aún. Pueden hacer la denuncia desde cualquier computadora. Pueden hacer la denuncia, poner la liga, subir el video y decir ahí está la evidencia. Y entonces se obliga a las autoridades a investigar. Esto es lo que vamos a hacer con las tarjetas rosas que encontramos hoy de Acapulco y las tarjetas rosas de Mérida, de los otros dos priistas, que también deben ser investigadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Esto debe de estar pasando. Pero, gráveme dónde